...departamentos de estos famosos edificios en Concon, donde se produjo el socavón. Y te dicen que en noviembre los trabajos ya van a estar listos para que puedas volver a tu departamento. ¿Volverías a vivir en ese edificio? Si fuera directamente dueña de un departamento del edificio, no volvería. No volvería. No volvería. Pero sí hay un montón de edificios aledaños que las personas han vuelto al sector. Claro, las autoridades dicen que los trabajos estarían listos en noviembre para que los vecinos de estos edificios que ustedes ven en pantalla puedan volver a utilizarlos. Hay gente que vive en esos edificios y hay gente que usa estos departamentos solamente como lugar de veraneo, por ejemplo, como segunda vivienda. Y hay otros que hacen negocio y los arriendan. Claro que sí. Bien, se están haciendo trabajos para que esto pueda ocurrir. Hay imágenes que fueron grabadas ayer, imágenes de... Esa roca, por ejemplo, que pusieron ahí, lo último que han hecho en términos de trabajo en el sector, porque acuérdate que lo que tenían que reparar primero era el colector de aguas lluvias, que había quedado abierto. Y que había traído muchos problemas justamente para que se produjera este socavón. Entonces ahí ya se ve que está reparado, pero además decidieron ponerle roca a esa parte también. Te doy un dato más. A ver. Los vecinos están muy molestos, porque más allá de estas obras de mitigación, por ejemplo, si tú buscas este lugar en Google, en Google Maps, ¿sabes cómo aparece ahora nombrado? ¿Cómo? Como el mirador socavón Kandinsky. ¿En serio? El edificio se llama el Kandinsky, recordemos. Pero ahora tú lo buscas en Google y aparece como el mirador socavón Kandinsky porque señalan que esto se ha convertido en una verdadera atracción turística. Ahora, ¿dónde? ¿Quiénes van a Concon, Reñaca, Viña del Mar? Dicen, ah, ¿sabes qué? Podríamos ver de qué se trata el socavón. Vamos a ver, vamos a sacarnos una foto. Bueno. Porque esto fue tan mediático, hizo tanta noticia con este inmenso socavón que se produjo a un costado de un edificio que la gente a veces pasa y va a verlo. De hecho, no sé si has ido ahí por la zona de Concon este verano. No. Está cerrado, el camino costero en la zona del socavón está cerrada. Tú vienes de Concon hacia Reñaca por el camino de la costa y cuando vas a pasar frente al socavón abajo está cerrada. Es que se juntaron dos fenómenos. Te tienes que desviar. Sí. Solo aprovechar eso que tú estás diciendo para mencionar que ahí se juntaron dos cosas. Aparte del socavón, ¿te acuerdas que antes del socavón se había producido un desprendimiento de tierra? Que impactó el camino costero que une Reñaca con Concon. Entonces, un deslizamiento de tierra que quedó, donde el terreno se dio y quedó sobre la carretera. Eso se estaba reparando cuando más encima fue el socavón. Entonces, las críticas en el último tiempo no solo han apuntado al tema del socavón y respecto de si se pueden hacer reparaciones para volver al lugar, sino que también a la rehabilitación de la ruta costera que va entre Reñaca y Concon. Bueno, las autoridades han dicho que ya el 50% de las obras han sido realizadas y esto ha afectado a más de 100 familias. Veamos qué dijo una de las vecinas respecto a todo esto. Información así como real, solamente que puede ser, no es nada real. Todo es como puede ser. Ahora, recién yo hablé con el diputado que me dijo que en noviembre supuestamente ya deberían estar habilitados el edificio. Y que ellos están como encima para que se cumplan esas plazas. ¿Estás conforme con esto, con todo lo que ha pasado? Me imagino que se han organizado algunos vecinos, van a iniciar acciones legales. Bueno, como siempre lo he dicho, yo no estoy en acuerdo porque hasta ahora nos sacaron de nuestro hogar sin tener culpa. Hemos incurrido, yo creo, todos los vecinos, todos nosotros, muchos gastos. Sí, pues cuando ella dice muchos gastos tiene toda la razón. Porque, por ejemplo, algunos de ellos los que viven ahí, no los que lo tienen a lo mejor como segunda vivienda. Los que viven han sido los más perjudicados porque han tenido que irse o a la casa de familiares con toda la incomodidad que eso significa o arrendar. Y para arrendar necesitas pagar un mes de garantía, además del arriendo, llevarse las cosas, llevarse lo necesario. Ahora, hay algunos de ellos que han arrendado incluso amoblado otro lugar para no llevarse las cosas de ahí porque no saben lo que va a pasar. Muchos de ellos, me imagino, están pagando también el dividendo tras haber comprado el departamento ahí. Sí, el gasto ha sido enorme para ellos. Por eso, muchos de ellos quieren volver cuanto antes a vivir en esos edificios. Decíamos que en noviembre estarían listas estas obras que ustedes ven en pantalla. Han puesto unos colectores lluvias ya gigantes. Que ese ha decidido uno de los problemas. Que esperemos den abasto. Ese ha decidido uno de los problemas porque recordemos que en el invierno pasado hubo una tormenta gigantesca. Y en la zona de Valparaíso, Viña del Mar, el colector de aguas lluvias que pasa frente a estos edificios no dio abasto. Y finalmente se produjo el segundo socavón. Claro. Cuando ya había un forado. Los vecinos también apuntaban a la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas por no haber hecho bien los colectores que pasaban frente al edificio. Y finalmente provocar la situación que ustedes ven. Ahora, solo antes de ir a revisar las últimas declaraciones, mencionar que aquí se han visto afectados también los habitantes de los edificios aledaños. Bueno, porque hace un par de semanas en la comunidad del edificio Santorini, que es el que está por delante, el que está como escalonado. Claro. El Santorini no está en altura, sino que está escalonado y es de muchos menos pisos que el Kandinsky. Pero aún así, preventivamente, no les han permitido que habiten su edificio. Ese también está desocupado. Está desocupado por una medida preventiva. No tienen prohibición de habitar, pero no los dejan pasar. Por precaución. Entonces, ellos también están sufriendo todas las consecuencias de este socavón. Hablaron las autoridades. Escuchemos. Llevamos un 55% de avance en general, digamos, y lo más relevante para nosotros, y le explicamos en detalle, es el término ya, la conexión del colector provisorio que hemos desarrollado, de tal forma de poder asegurar que una próxima lluvia no tiene impacto en las obras que vamos a seguir desarrollando. Nosotros ya hicimos el informe, la información oficial de que el colector provisorio ya está terminado y que, por lo tanto, ahora viene el estudio efectivamente para poder ir achicando el perímetro de restricción. Son aguas lluvias, no son aguas servidas ni nada, ningún tipo de afectación. Son aguas lluvias que cruzan por debajo de la avenida Borgoña y van a dar al mar. Bueno, esa es la parte técnica, pero también hay que consignar que ayer volvió a sesionar la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, encargada de reunir antecedentes sobre el Ministerio de Obras Públicas y cómo ha actuado el gobierno en torno a la protección y conservación del campo dunar, y también sobre el tema del municipio. O sea, aquí se va a mirar con ojo crítico no solamente qué es lo que ha hecho el gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas, sino que también cómo ha actuado la municipalidad y es parte de lo que van a tener que investigar. Había tenido dos suspensiones consecutivas en la Comisión Investigadora y 50 días inactiva por todos los feriados, las vacaciones que tenían los parlamentarios y ahora se reactivó. Así que es de esperar también que entreguen prontamente sus conclusiones. Bien, 7 de la mañana con 32 minutos. ¿Se imaginan que a Bombo Fica le prohibieran hacer determinados chistes? Que le digan... Que lo censuren. Sí, usted no puede hacer estos chistes. Puede hacer chistes de todo, menos de... Menos de este tema del que vamos a hablar ahora. Yo no lo puedo creer. Y es parte del acuerdo al que llegó Bombo Fica con la administración del Teatro Caupolicán porque recordarán ustedes la polémica que hubo entre el humorista y la administración del Teatro Caupolicán cuando se realizó un evento benéfico para los afectados de los incendios del año pasado donde Bombo Fica acusaba a la administración de ese recinto de haberse quedado con parte de la recaudación de ese evento que era un evento benéfico. Bueno, la administración del Teatro Caupolicán no recibió de buena forma esta acusación que hizo el humorista porque señalaban que esto no era cierto. Hubo una demanda en su contra, en contra del humorista y se llegaron a varios acuerdos finalmente. Esto no pasó. No se llegó a juicio finalmente porque hubo acuerdo de las partes, Karina. Ya, y esta es una instancia que se otorga a todos los casos donde no hay juicio criminal, ¿no? Esto es injurias y calumnia, por lo tanto no había ningún delito de por medio mayor o más grave que involucrara una diferencia que no fuera reconciliable. Entonces, aquí lo que se trata de hacer es llegar a un entendimiento entre las partes para no incurrir en un juicio oral. O sea, es poco precedente que el Estado termine gastando recursos en esto, ¿no? ¿Y en qué consiste este acuerdo? Yo les nombraba recién esto de no contar chistes. Sí. A ver, fue un error, dice el acuerdo, fue un error llevar este asunto a la prensa y no solucionarlo en conversación entre caballeros. Ya. Primer punto. Primer punto. Segundo punto. Aclarar a la opinión pública que jamás tuvo acceso la administración del Teatro Caupolicán a los dineros recaudados en el evento benéfico. Punto dos. Punto tres. Al no existir un contrato escrito entre las partes, o sea, habían hecho un evento y por más benéfico que sea, no habían hecho un acuerdo escrito. Los descuentos realizados no eran conocidos por Daniel Bombofica y eso dio origen a malas interpretaciones. Cuarto. Que don Daniel Bombofica no tuvo ánimo de ofender a las personas que trabajan en el Teatro Caupolicán y lamenta si alguna persona que trabaja en el teatro se sintió ofendida. La intención fue aclarar el destino de los dineros. Y finalmente, lo que yo les mencionaba al principio, Bombofica no hará chistes relacionados con este asunto. O sea, no puede referirse ninguna rutina a esta situación. No puede. Está prohibido. Está completamente prohibido referirse a esta polémica. Es más, es tan serio este acuerdo al que llegaron que quiero que escuchen las palabras de Bombofica y con la seriedad que lo dice, cosa que nadie va a interpretar que está mofándose de la situación. A ver. Hemos llegado a un acuerdo con el señor Aravena entendiendo de que primero fue un error haber llegado a ocupar los recursos del Estado en algo que lo podríamos haber solucionado ambos conversando, mirándonos a la cara. No tuvimos nunca eso por mal entendido, un montón de cosas que no se dieron. Y lo importante es que, por mi parte, si se dijo algo, aprovecho de decírselo en la cara, fueron las circunstancias del momento que puede haberle traído daño a la gente del Copolicán, pero nunca fue mi ánimo. Y a la vez aclarar de que para aquellos que dudan de que yo pueda haberme aprovechado de los dineros, que eso jamás existió porque nunca tuve acceso. Y es lo que más perjuicio tuve, pero ya ha quedado aclarado. Bueno, estaba serio el bombo. Nunca lo había visto, era en serio. Y además de negro, como decías tú. De negro. Nunca lo habíamos visto de negro. Si tú ves a Bombo Fica vestido de negro es porque algo pasó. Algo pasó, claro, como que la cosa está grave. Oye, tenemos declaraciones también del querellante, en este caso, quien buscaba que con esta acción judicial se reparara el daño causado. ¿Habrá estado igual de serio que Bombo Fica? Vamos a ver. Lo más positivo de este acuerdo es que es un acuerdo entre caballeros, que justamente hubieron algunos excesos que en este minuto ya están solucionados. Y finalmente seguimos en este rubro que es el entretenimiento, el espectáculo y no hay nada sospechoso detrás. Eso es lo más importante. Bueno, ahí está parte entonces del acuerdo al que llegaron como caballeros. Me encanta la verdad al final de un acuerdo entre caballeros. Entre caballeros. Ya, nos vamos a una información de último minuto.